Muy bien, el espejo de los fútbol ...es 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 el espejo de los fútbol ...estamos muy contentos de compartir el equipo de los fútbol ...¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué? ...porque los fútbol ejerce un estilo ...que es el pan que otro ...que se creó en California ...que salió en California ...es el marco de los fútbol ejerce ...o sea que estamos muy determinados ...porque ...tanto lo que estoy ...como los masacres, somos ambos ...un fenómeno cultural ...¡VIVO MASACRE VAMOS! ¡VIVO MASACRE VAMOS!